Cancha 1 de Solís Arranca el partido entre Pablo Werner y Matías Garré Primera ronda de Madrid Categoría sexta Ya arranca con una pelota larga, 0-15 Cómo picó esa pelota 15 iguales 15.30 Nueva pelota larga Muy buena bolea 30 iguales 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 31 iguales 30 iguales Bueno, el efecto que le dio Werner complicó el pique de la pelota Agarré Le pifío totalmente 40, 30 Bastante pausado se hace por ahora El desarrollo del juego Qué pelota devolvió Matías Después nos llega a la segunda devolución Bien intentado igual El game 1-0 para Werner Se van a sentar Informó de cancha 1 de Solís para circuito de tenis Felipe Lugones Gracias por ver el video